En la universidad universitaria no podríamos pensar en acreditación. Si los procesos administrativos, por ejemplo, no están certificados de calidad y no tenemos los presupuestos también avalados por los organismos de control como la Contraloría, no podríamos aspirar a eso. Eso es lo que ha venido haciendo la universidad a través de los años, ir generando las condiciones, los grupos de investigación acreditados, ir generando todas esas condiciones para poder pensar en la acreditación. Entonces nosotros estamos comprometidos en los dos procesos, la acreditación de programas, pero también la acreditación institucional. Entonces estamos trabajando los dos procesos al mismo tiempo. El uno es inmanente al otro. Y en ese sentido hemos generado toda la estructura a través del cambio de la estructura organizacional de la universidad donde hay un suprasistema de calidad y acreditación. Y en esa medida iniciamos ese proceso. Ya tuvimos una visita de verificación de condiciones iniciales por parte de los pares. Y esos pares verificaron que la universidad sí está en condiciones de abordar el proceso tanto de acreditación de programas como la acreditación institucional de calidad. En este panorama, ¿cuál es el mensaje que usted le da a toda la comunidad universitaria? El mensaje que yo doy es que la perfección es un arte y no quiere decir que la universidad no tenga dificultades. La universidad tiene sus dificultades, pero tenemos ya las condiciones para acreditarnos de calidad y mi llamado es a que trabajemos todos unidos por ese proceso porque la acreditación no es para el rector, la acreditación es para la institución y obviamente esta es una institución que es patrimonio de todos. Todos tenemos que ponernos la camiseta de la acreditación para poder sacar adelante este proceso. Señor rector, uno de los más beneficiados de ese proceso van a ser los estudiantes. Entonces, explíquenos de qué le sirve a un estudiante egresar de una universidad acreditada y cuál sería la participación de los mismos, el aporte de ellos en este proceso. Bueno, realmente ustedes saben que hoy en día en el mundo se mueven todas estas instituciones por procesos de calidad, de certificación de calidad, porque en últimas la acreditación es eso. Y el beneficio que tiene para los estudiantes es egresar de una universidad que está certificada de calidad. Eso le va a permitir no solamente en el mercado laboral acceder a muchas instituciones que lo exigen, sino también en el orden de formación futura, de maestría, de doctorado. Entonces, la certificación de calidad de la institución es muy importante para todos, para estudiantes, para docentes, para administrativos y para la sociedad en general. Muchas gracias.